Estamos aquí en nuestra querida Plaza Mitre. Una vez más, las escuelas primarias de San Fernando hacen su encuentro anual y la verdad que son trabajos maravillosos. Cada uno va exponiendo de acuerdo a su proyecto institucional. Que venga la comunidad isleña es muy importante. Este es, digamos, un encuentro que fortalece los vínculos. San Fernando Municipio sigue invirtiendo en las escuelas públicas, que dependen de la provincia de Buenos Aires, a través del programa Ayuda a Escuelas Provinciales. Realmente esto nos llena de alegría a todos los que somos educadores, porque le permite a los chicos tener escuelas de calidad, donde puedan aprender, y también a los docentes. Les da la posibilidad de tener un espacio digno. Las 35 escuelas de primaria este año decidimos mostrar todo lo que se trabaja durante el año en este encuentro que tiene, por ejemplo, algunos están relacionados al clima escolar, las emociones, el arte. Y la verdad que es un trabajo maravilloso que hicieron durante todo el año y lo queríamos mostrar. La verdad que desde que lo pensamos, en que las escuelas muestren su trabajo, durante el trabajo realizado durante el año, nos pusimos en contacto con la gente de cultura del municipio y ellos nos brindaron todo el apoyo que necesitamos para que hoy se lleve a cabo esta muestra y sea una fiesta para todas las escuelas primarias. Nosotros tenemos un proyecto por una vida sana y armoniosa, tenemos un proyecto educativo en donde se cambiaron hábitos saludables, de alimentación, y además se trabajó con componentes de educación emocional, un poquito de neurociencias y la autorregulación de emociones. Es muy lindo, muy buen recibimiento, muy cálido. Vienen, preguntan, hacen juegos también porque tenemos unos valeros que estén jugando un ratito también, de trabajo en la biblioteca, pero bien, muy bueno, muy lindo. Y yo vivo acá cerquita, así que conozco la zona y también participan y se integran.